Alfonso nunca pensó que sus imágenes darían la vuelta al mundo cuando llegó a La Palma con sus compañeros días después de la erupción. Son una productora especializada en naturaleza, tecnología punta, drones, cámaras 360... Vinimos aquí emocionados a sacar el gran show de lo que era el volcán y nos encontramos con una guerra. No estábamos preparados nosotros para asumir tanto dolor y tanta tragedia. Imágenes como estas son a veces lo poco que tienen muchos afectados para saber realmente el estado en el que están sus casas. Cada día recibe mensajes de muchas familias. Hay un problema enorme y es que llevan como 50 días todos los vecinos sin saber cómo están sus casas. Ahora nos mandan a la latitud y a la longitud y entre ellos se van ayudando, nos la mandan, nosotros nos organizamos, preparamos los vuelos y por la noche luego subimos todas esas fotos. Esto ya no podemos más, es que ya nuestra economía no lo puede soportar y es que el estado emocional nuestro tampoco lo puede soportar, son 40 días sin descanso. Agotados mentalmente se irán en los próximos días, pero no deja de pensar en qué harán entonces esas familias que necesitan información para seguir adelante.